¡Hola amigos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya saben, ya estamos presenciando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por lo tanto, vamos a transformar a la mascota de los Juegos a una versión kawaii. Bueno, su nombre es Miratowa. Su nombre es por las palabras japonesas Mirai, que significa futuro, y Towa, eternidad. O sea, se hace un futuro lleno de esperanza. Lo dibujé sentado de frente y con la cabeza grande y dos óvalos que parecen ser orejas en un cuerpecito muy chobi. Con las manitas al frente y sus pies a los lados. Miratowa tiene como un traje cuadriculado. Él es todo blanco con sus cuadros azul marino. Ahí se me dificultó un poco porque no sabía cómo acomodar los cuadritos. Todavía no sé si le voy a poner el logo de los Juegos porque este no es el oficial. Yo creo que voy a hacer un logo de simulación. Los cuadritos que tiene al frente parece como un antifaz, ¿no? Es que no es parte de su cabeza, es más bien como sobrepuesto. Y además yo creo que le voy a cambiar los ojos porque no me están gustando. ¿Y qué me cuentan? ¿Están viendo las olimpiadas? A mí en lo personal se me hace más entretenido en la natación y la gimnasia. Lástima que ya no está Michael Phelps. Déjame en los comentarios de qué país eres para ver los competidores de tu país. Ya está listo, ahora el color. Tendrá los colores originales y no pastelosos como acostumbro hacer. Siempre sí cambié los ojos porque el original los tiene de color azul claro con negro. No se imaginan cuántas variaciones hice porque no me gustaban o más que nada no se parecía. Y ya que delineamos todas las partes del cuerpo con líneas gruesas y los detalles de los cuadros azules con línea delgada. Todo el cuerpo es blanco y con azul marino. Le agregamos unas texturas y simule el logo de los Logos Olímpicos de Tokio 2020. Algunas sombras y listo, así quedó. Este ha sido el video del día de hoy. Si te gustó este video dale like y nos vemos en el próximo. Bye. Chau.